Desde aquel día cuando te conocí, yo quiero tenerte a mi lado Siempre cerca de mí, te quiero aventurar Un gran sueño que se hizo realidad Solo a ti mis ojos ven No me lo pillo ya, sé que te alegrará Por eso es que dejé de hacerlo Y aprendí también a cocinar y me permite bajar Fácilmente podrás encontrarme tú Llevo mi localidad Y aunque con tu vida yo estoy Si no está, lo haré contigo, me voy a estar En nuestra alcoba imagino a los dos Y soy tan feliz al ver tu linda sonrisa Y solo a ti mis ojos verán No incantes, fui tan feliz Por fin he encontrado el amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.